Deuteronomio, capítulo 1, si son tan amables Versículo 19, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 1.19 Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo como Jehová nuestro Dios nos lo mandó y llegamos hasta Cades Barnea y llegamos hasta Cades Barnea quisiera predicar bajo el título tan cerca, pero perdidos puedes sentarse hermanos dando gloria a Dios esta es la última noche que voy a estar por los momentos es el último mensaje de la gira que hemos estado haciendo por diferentes partes norte, sur, centro de Perú gloria al Señor juntamente con el reverendo José Arturo Soto nos hemos gozado en Arequipa nos hemos gozado en Chiclayo nos hemos gozado en el templo central donde pastorea nuestro hermano Rodolfo querido hermano Rodolfo gloria al Señor gloria al Señor y nos gozamos también en Huaycay Huaycán Huaycán gloria al Señor y hoy en la mañana en otra villa Villa Salvador y ahora estamos en otra villa aquí es Villa Villa María gloria al Señor y mañana en Costa Rica gloria al Señor y yo quería pues tal vez traer un mensaje verdad de esos explosivos que hace que la gente salte y se gocen y todo eso pero el Señor me ha puesto un mensaje más bien de reflexión un mensaje más bien de advertencia, de exhortación un mensaje para que el que tenga oídos oiga el que tenga ojos vea y el que tenga boca hable gloria al Señor y anuncie que Cristo viene pronto y que estamos a las puertas cuando damos gloria al Señor no hace falta decir mucho para darnos cuenta que el Señor está ya a las puertas de venir por su iglesia uno de estos días va a sonar la trompeta uno de estos días hermanos estarán tal vez dos en una misma cama uno será tomado y el otro será dejado o la otra será dejada dos tal vez irán por un camino uno será tomado y el otro será dejado será tomado el que tenga Cristo será dejado el que rechace a Cristo así de sencillo será tomado el que esté preparado será dejado o dejada la que no esté preparada o no esté preparado el acontecimiento mundial el panorama mundial es un panorama profético hermano las señales que están aconteciendo en el mundo entero son simple y sencillamente lo que están diciéndonos es que ya Cristo viene pronto gloria a Dios no hay nada más que cumplir el evangelio está siendo predicado por todo el mundo la palabra de Dios está corriendo por la radio por la televisión aceleradamente ¿cuántos dicen amén? en los lugares más recónditos el evangelio está siendo anunciado estuve en un lugar donde me monté en un avión y volé una hora en avión escuchen esto luego llegué al aeropuerto en otro país y en Panamá me monté en un automóvil y viajamos una hora por tierra vaya sumando gloria a Dios hora en avión hora por tierra llegamos a un lago que se llama lago a la juela y nos montamos en un bote y por un lago fuimos dos horas y veinte minutos por un lago y de repente gloria al Señor entramos en un río del lago a un río y teníamos que viajar como media hora más por el río pero el agua estaba muy baja y lamentablemente gloria al Señor el bote estaba por el peso gloria al Señor iban unos americanos amigos nuestros misioneros y llevábamos una planta eléctrica y comestibles y medicinas y entonces por el peso y como el río estaba muy bajo entonces hermano gloria al Señor comenzó como a pegarse el bote cincuenta metros antes habíamos visto un lagarto enorme a la orilla del río y cuando el bote pasó el lagarto hizo así como en las películas de Tarzán y yo dije a que hora se viene ese aparato en contra de nosotros y de repente cuando el bote se está pegando oigo que el indígena que llevaba el bote dijo hay que bajarse a caminar y yo inmediatamente me acordé del aparato que acabamos de ver cincuenta metros atrás y yo dije hermanos alguien tiene que quedarse en el bote para achicar el bote achicarlo es sacar el agua yo me ofrezco dije yo entonces los norteamericanos comenzaron a burlarse de mi no 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 sea gallina métase también en inglés no don't be a chicken significa no seas gallina o sea no seas cobarde y yo le dije seré chicken y rechiquen pero me quedo en este bote porque un mordisco de ese lagarto a ustedes les puede arrancar una pierna pero a mi me arranca medio cuerpo gloria al señor así que ellos comenzaron a caminar por el río valientemente y yo fielmente trabajando achicando y sacando el agua del bote pero eso funcionó como por 200 metros a los 200 metros se pegó solo conmigo y la carga y el hombre dijo no hay quite hay que bajarse así que yo dije señor si este es mi último día que sea de un solo mordisco y no apeje no ustedes se ríen vea que terrible pero yo quisiera verlos a ustedes ahí metidos gloria a Dios el río hacía así hermanos y tuvimos que caminar hermanos una hora vayan sumando dos horas por dentro del río hacia la jungla y nos cogió la noche lo peor que le puede pasar al ser humano es que le coja la noche en una jungla infestada de serpientes venenosas así que atravesamos ríos varias veces del mismo río salimos por allá tres horas caminando empapados llenos de barro y llegamos como a las ocho de la noche hermanos a la aldea indígena cuando los hermanos de la aldea nos vieron a las ocho de la noche salieron y dijeron culto 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 en la jungla allá adentro y yo dije bendito sea Dios que donde menos piensa uno y en los lugares más recónditos el evangelio de Jesucristo ha llegado y la palabra de Dios ha llegado cuando damos gloria a Dios por eso así que las señales que estamos viendo ya no son hermanos ni siquiera profecía las señales que estamos viendo son historia contemporánea se está cumpliendo delante de nuestros ojos y todos los días las noticias los noticieros y los periódicos están diciendo entre líneas para el que conoce Cristo viene pronto cuánto lo estamos preparando cuánto nos estamos preparando pues hay que estar preparado gloria al Señor para irnos con él lo más terrible que le pueda pasar al ser humano al hombre o a la mujer al joven o a un anciano o a un viejito o a una niña o a un niño es pasar a la eternidad sin haberse encontrado con Cristo habiendo tenido la oportunidad de haberse encontrado con Cristo y déjeme decirle una gran verdad usted que está aquí o los que nos están viendo y oyendo en este momento ya no hay excusa para usted porque hoy has escuchado que Cristo viene pronto gloria al Señor y lo más terrible entonces es pasar una eternidad habiendo tenido la oportunidad de encontrarse con el Señor y no haberlo hecho lo segundo más terrible es haber conocido la palabra haber gustado de la buena palabra y aún hasta haber sido partícipe del Espíritu Santo gloria al Señor y luego hermanos morir e irse sin el Señor que terrible el pueblo de Israel estuvo esclavo por 430 años hermanos bajo el látigo de Faraón 430 años oprimidos 430 años sin libertad 430 años en pobreza extrema gloria al Señor así los tenía el Faraón en aquel entonces pero también hay otro Faraón en el mundo espiritual que la Biblia llama Diablo Satanás acusador serpiente antigua padre de mentira Lucifer gloria al Señor el engañador y el acusador de los hermanos que también tiene a millones bajo la esclavitud bajo el látigo de la droga del alcohol de la pornografía de algún vicio bajo el látigo y la atadura de la idolatría de la hechicería de la brujería gloria al Señor y del pecado gloria al Señor el pueblo de Israel se cansó de estar en esclavitud y pregunto en esta noche está usted cansado de estar viviendo de esa forma porque el pecado no hace feliz a nadie a mí no me venga con cuentos gloria al Señor el pecado no hace feliz a nadie usted tiene una diversión por un ratito en la carne pero luego queda miserable queda vacío queda sin el Señor queda más hundido en el pecado no hay gozo no hay alegría cuando dicen amén hermanos el pueblo de Israel se cansó de estar en esa condición y clamaron al Dios que puede libertar al Dios que puede salvar al Dios que puede meter la mano cuando damos gloria al Señor cuando damos gloria al Señor y puede sacar a su pueblo a la libertad porque está escrito conoceréis la verdad y la verdad os hará libre gloria al Señor el pueblo se cansó y pegó un grito al cielo y el clamor llegó hasta arriba y Dios los escuchó cuando un hombre se cansa de estar viviendo así cuando una mujer una familia un pueblo hasta una nación entera se cansa de estar viviendo en esa condición pero pega un grito al cielo vive Jehová en cuya presencia estamos cuando un hombre clama cuando una mujer clama y pega un grito al cielo Dios se pone de pie en su trono y dice alguien me ha tocado allá abajo alguien me ha tocado allá abajo alguien me ha tocado allá abajo y cuando Dios cuando alguien toca el corazón de Dios y las fibras del corazón de Dios son tocadas hermano no hay cadena que no se rompa no hay atadura que no que no se suelte no hay diablo ni demonio puede tener mil demonios puede estar bien endemoniado pero cuando viene Cristo Cristo liberta al cautivo todo el que crea que Cristo liberta salva sana bautiza con el Espíritu Santo de un gloria a Dios que llegue hasta Costa Rica a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria puede tener una legión de demonios que cuando Cristo irrumpe en el escenario los demonios tienen que temblar tienen que doblar sus rodillas tienen que reconocer que la máxima autoridad del universo está presente y en esta noche aquí está el Señor con nosotros dije aquí está el Señor con nosotros abra su boca allá allá arriba abra su boca aquí abajo allá en Costa Rica abre tu boca sierva Dios bendiga la hermana Norma Dios bendiga mi mamá mamaya en Canadá Dios bendiga alemano Marcos y la hermana Roxana aleluya a su nombre sea la gloria el año pasado en el mes de junio estaba en la isla de Madagascar venía llegando de isla Mauricio que está queda como a dos horas en avión y estamos haciendo una campaña en la iglesia pero en la parte de afuera de la iglesia para atraer las almas y entonces había una plataforma y estamos ahí en la plataforma afuera al aire libre a la parte de la iglesia predicando en español la hermana Suge Renis interpretaba francés y luego delante de la plataforma había un magachi que interpretaba al magachi gloria al Señor así que yo decía Dios les bendiga y ella decía Dios venís y él decía no sé cuánto gloria a Dios nunca nunca pude entender nada y estamos predicando cuando de repente entran cinco pandilleros como caminan los pandilleros jugando de peligrosos con los pantalones tipo cantinflas así juegan juegan como de peligrosos y entran y se sientan en las últimas sillas y la hermana me dice oh pastor esa gente son problemáticos se han metido a robar en todas las casas del vecindario solo aquí en la iglesia no lo han podido hacerlo pero han robado por todo lado ojalá que no vengan a causar problemas se sentaron por allá entre ellos ahí y se reían y estaban estaban ahí como para ganar querían como captar la atención de la gente distraer ya comienza la batalla espiritual porque siempre que Dios quiere hacer algo grande va a haber una batalla espiritual los demonios dicen no los ángeles dicen si el diablo dice por aquí no pasa y Dios se para y dice como que por aquí no pasa no aquí va a pasar algo en esta noche de una manera terrible hermano hay una unción sobrenatural sobre el pueblo alabelo allá arriba alabelo aquí abajo alabelo en la plataforma alabelo a través de las ondas televisivas a su nombre así que yo estaba mientras interpretaba la hermana suje mientras interpretaba el magachi yo estaba padre amarro los demonios amarro esos pandilleros ato esos principados y estoy en esa batalla y seguía predicando y de repente oigo alguien gritándome de este lado por el portón insultándome en el idioma magachi y yo vuelvo a ver los gritos y él me está haciendo así retándome a pelear y yo dije señor solo eso eso me faltaba los pandilleros allá y ahora está endemoniado gadareno de este lado así que nada más imagínense la lucha espiritual la batalla espiritual el hombre gritando insultando por aquí y los pandilleros seguían jugando de vivo al frente allá seguimos predicando y el hombre sigue gritando en un idioma ahí raro magachi parece que era y de repente el hombre se mete y se para frente a la plataforma el intérprete se asustó gloria al señor no lo culpo muchacho nuevo y yo dije que va a hacer y entonces el hombre se para ahora al frente y comienza otra vez se veía la ira la furia porque si hay algo que el diablo odia es a los hijos de Dios hermano y si odia a los hijos de Dios mucho más a los siervos de Dios aleluya y sabe porque nos odia porque el ve en nosotros lo que el pudo haber tenido pero lo perdió gloria a Dios y siendo el un querubín protector y nosotros muñequitos de barro y ahora nosotros tenemos la unción del santo espíritu de Dios en nuestra vida y no solo la unción hemos sido alabados por la sangre del Cordero de Dios aleluya levanta su mano y alabia Dios así que se paró al frente y me gritaba y comenzó a gritarme en un idioma en Magachi me imagino pero luego cambió otro idioma y me dice ella eso es mongolés está hablando en mongolés y luego él cambió y comenzó a hablar en francés y ya yo ahí le entendí algo y me di cuenta que los demonios saben hablar en diferentes lenguajes hermano pero luego comenzó y comenzó a hablarme en inglés y dijo I know who you are y comenzó a llevarse la cabeza las manos a la cabeza y a decir I know who you are yo sé quién eres you don't know who I am tú no sabes quién soy yo decía but I know who you are pero yo sí sé quién eres y se llevaba la mano a la cabeza y comienza como a inclinarse y abría los ojos y me veía y luego comenzó a decir son millones los que están contigo son millones los que están contigo son millones los que están contigo y en esta noche vengo a decirte desde Costa Rica que son millones los que están con Azamaya Lava son millones los que están contigo dele gloria a Dios iglesia dele gloria a Dios iglesia a su nombre a su nombre dígale que está a la par suya son millones los que están contigo Pastor Andrés son millones los que están contigo Juan Carlos son millones son millones los que están contigo no somos cualquier cosa somos el tesoro de Jesucristo aquí en la tierra somos la niña de sus ojos los redimidos por la sangre del Cordero el que se mete contra un hijo de Dios se está metiendo contra el Rey de Reyes y el Señor de señores y no le puede ir bien aquí se puede decir amén se puede dar gloria a Dios oh gloria millones son los que están contigo decía y comenzó a inclinarse como que alguien lo agarró y lo comenzó a doblegar a doblegar yo estoy viendo ese espectáculo los pandilleros se pusieron de pie y querían ver que estaba pasando yo dije Dios aquí está todo bajo control dije yo el Señor aquí yo bendigo a Dios porque aquí hay hermanos de seguridad y que lo esperan a uno y a veces le hacen hasta el túnel y todo eso y que Dios los bendiga por eso pero allá la obra está empezando no había mucha gente si acaso unas 35 40 personas y muchos eran niños no había diáconos que lo cuidaran a uno a la puerta por lo menos no había nada de eso son la mayoría niños así que había otra no había otra cosa que depender aleluya del todopoderoso pero al diablo se le olvida que está escrito en Job 22 el todopoderoso será tu defensa y se fue doblegando doblegando hasta que con la frente tocó el suelo yo me bajé la plataforma llegué hasta donde estaba él ya estaba con la frente en el suelo lo abracé y le dije ¿quieres aceptar a Cristo como tu salvador? y con lágrimas en los ojos aleluya aceptó al Señor como su salvador Dios lo libertó Dios lo salvó oiga lo que había dicho el endemoniado el demonio dijo al principio sé quién eres te conozco yo te vi en la isla Mauricio oígame esto a dos horas en avión en jet y él me había visto dice y te vi en la otra isla me imagino que se estaba refiriendo a la isla Rodríguez pero yo no había estado en Rodríguez sino dos años antes pero ellos me vieron los demonios saben cuando entra un hijo de Dios cuando entra un siervo de Dios a cualquier lugar la luz entra y las tinieblas comienzan a temblar alabado sea el nombre del Señor aceptó a Cristo y cuando hice el llamado ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? los cinco pandilleros levantaron las manos gloria a Dios alábelo si puede Israel se cansó de ser esclavo y clamaron y Dios mandó a Moisés como dice el Salmo 34 6 este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores de todos sus problemas de todas sus angustias y ahora Dios manda a Moisés y Moisés viene y se presenta ante la corte de Faraón con un mensaje monotemático un mensaje sencillo pero ungido el mensaje era así dice Jehová deja ir a mi pueblo y en esta noche no le pido le ordeno a Satanás soltar las almas que Dios quiere salvar en esta noche aquí y usted le va a ordenar al diablo que suelte a sus hijos que suelte a su familia que suelte a sus vecinos que están atados haga el clamor levante la voz pídale ordenele no le ruegue ordenele suelta a mis hijos suelta a mis hijas suelta a mis familiares suelta a mis hermanos suelta a mis hermanas ordenele ordenele allá arriba ordenele aquí abajo ordenele allá arriba ordenele allá arriba ordenele ordenele allá en Canadá en Costa Rica suelta a los familiares inconversos yo creo que usted puede hacerlo un poquito mejor un minuto un minuto más porque se están rompiendo las cadenas en el mundo espiritual abre tu boca eso es este es un pueblo que sabe guerrear este es un pueblo que sabe clamar aquí está ocurriendo algo terrible en el mundo espiritual le va la va yendo a Jamaya cara va yendo a Jamaya clama clama allá arriba clama mujer clama 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 suelta 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 mi pueblo suelta el pueblo suelta los cautivos aleluya aleluya las cadenas las cadenas están rompiendo el diablo está soltando esas vidas los muros están cayendo las enfermedades están yendo hay liberación envía la palabra manda la palabra manda la palabra podemos enviar la palabra por el mundo entero en vivo en este mismo momento manda la palabra donde quiera que esté tu familiar tu amigo envía la palabra suelta 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 suéltalos aleluya aleluya ahora le doy un aplauso de victoria en el nombre de Jesucristo aleluya 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 el mensaje era sencillo suelta a mi pueblo dice Jehová no quiso todos conocen la historia volvió otro día con el mismo mensaje suelta a mi pueblo dice el Señor y tampoco quiso volvió otro día yo me imagino a Faraón cuando veía Moisés que entraba ahí viene ese predicador otra vez con lo mismo ya yo sé es más oiga oiga ya yo sé lo que va a decir va a decir suelta a mi pueblo oígalo oígalo y entraba Moisés otra vez Faraón así dice Jehová suelta a mi pueblo se lo dije se lo dije se lo dije siempre con lo mismo y después de 10 garrotazos que le dio al Señor después de 10 latigazos que Dios le dio a Faraón se le quebró la espalda y tuvo que hasta pagarle para que se fueran cuantos damos gloria a Dios y comienza una cadena de milagros ahora Moisés frente a esa multitud de casi un millón por el desierto atravesaron el mar rojo todos conocen la historia llegaron a Mara se encontraron con aguas amargas pero Dios las endulzó aleluya luego tenían hambre bajaban maná del cielo un pan del cielo pan de nobles dice el Salmo que los alimentó con trigo de los cielos con pan de ángeles gloria a Dios tenían sed y bebían de la roca que los seguía había una roca que los seguía la Biblia lo dice era la misma roca todo el tiempo lo extraño que ellos caminaban dos kilómetros diez kilómetros y volvían a ver que roca más parecida a la de atrás seguían caminando oye pero que roca más parecida a la de atrás no es que era otra roca era la misma la roca lo seguía y Pablo dijo y la roca era Cristo y Moisés le hablaba la roca y brotaba agua y bebían manantiales necesitaban aire acondicionado y la nube se posaba y les daba una brisa excepcional para que no se quemaran necesitaban calefacción en la noche y entonces la columna de fuego los calentaba los guiaba había provisión había dirección había protección de parte de Dios porque cuando estamos bajo la nube de la gloria de Dios habrá siempre dirección habrá siempre provisión y habrá siempre protección pero a pesar de todos esos milagros que Dios hacía murmuraban contra el siervo a cada rato hermanos murmuraban contra Moisés tentaron a Dios casi que diez veces murmuraron y tentaron a Dios pero aún así el Señor en su paciencia y en su misericordia en lugar de fulminarlo de un solo él iba con su paciencia y con su callado de pastor ahí guiándolos por el desierto ahí iba no importa que murmuren que hablen pero ahí los perdono me interesa llevarlos y a través del desierto arduo espantoso terrible donde Dios los proveyó y los cuidó llegaron hasta un lugar llamado Cades Barnea más o menos tardaron como dos años más o menos verdad desde que salieron un año en el Sinaí y luego otro año llamémosle así a paso de tortuga con artritis gloria al Señor pero llegaron a Cades Barnea sabe a qué distancia estaba Cades Barnea de la tierra prometida estaba a once días a pie a once días o sea estaban literalmente en la frontera de entre el desierto y la tierra prometida estaban en la misma frontera en Cades Barnea y cuántos creen que estamos ya en la frontera que pronto suena la trompeta que pronto cruzaremos el Jordán espiritual y entraremos a la Canaán celestial que es el cielo estamos cerca estamos en la frontera ya olía a las uvas ya olía a la miel y a la leche ya olía al verdor ya casi iban a dejar el desierto atrás para entrar a conquistar la tierra prometida que el Señor les había dado me imagino que Dios seguro dijo valió la pena soportarlos valió la pena ser pacientes con ellos valió la pena no pulminarlos de una sola y traerlos hasta aquí ya casi los tengo en casa ya casi los tengo en casa estará diciendo el Señor lo mismo de alguno de nosotros aquí valió la pena soportar valió la pena ser paciente valió la pena irlo guiando valió la pena traerlo hasta aquí ya casi lo tengo en casa ya casi los traigo al cielo ya casi yo no sé si usted se emociona con eso pero esto no es un cuento de hadas esto no es una novela de ciencia ficción esto es palabra profética de Dios hay que soñar con eso hay que hay que hay que pensar en esa nueva Jerusalén donde la calle es de oro el mar de cristal donde nadie donde nadie va a llegar a cobrarle nada a usted porque ya todo fue pago donde no le van a llegar a cortar la corriente ni la luz por falta de pago porque la gloria del cordero la ilumina donde no le van a cortar el agua porque hay un río de agua viva que pasa por en medio de la ciudad hay que soñar hay que pensar hay que hablar de esto hay que sacudir a mucho creyente que está dormido y que no sabe que ya en cualquier momento nos vamos gloria a Dios por este bello templo hermosísimo lo felicito bello lindo moderno pero hermanos esto esto no nos puede detener comparado con lo que Dios tiene arriba hermanos en el cielo gloria a Dios por la casa que el Señor le ha dado o el carrito que Dios le ha dado Dios me ha bendecido con una casa hermosa grande creo que tiene como seis cuartos o siete ya perdí la cuenta cuatro baños dos garajes Dios me ha bendecido pero hermano déjese lo que quiera porque nada de eso me va a detener porque sé que lo que el Señor tiene allá arriba es mucho mejor que cualquier cosa terrenal a su nombre un día un familiar mío estaba viendo un carrito nuevo que el Señor me había dado y lo estaba viendo que lindo el carro Carlos te felicito que bonito que está y no sé qué y le dije gracias gracias luego le dije es más es más le dije yo ya ahorita suena la trompeta entonces apenas yo me vaya en el rapto el carro es tuyo le dije lo atravesé con la espada y él quiso como sonreír y le dijo ¿cómo? 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 ¿y yo qué? dijo él bueno si tú no aceptas a Cristo el carro es tuyo pero si lo aceptas que se quede el carro para los impíos que se van a quedar aquí cuando levantan una mano y damos gloria a Dios a su nombre así que ya estaban en la recta final ya estaban por entrar en lo prometido todo el desierto que atravesaron todas las vicisitudes que se les presentaron ya en cualquier momento iban a decir valió la pena cruzar el Jordán pero venía un examen final en los colegios en las universidades antes de graduarse y que le entreguen el título viene el bendito examen final y mandaron a dos espías para que inspeccionaran la tierra y los dos espías regresaron y trajeron el reporte ciertamente las uvas y los racimos son tan grandes que mire hay que cargarlos entre varios y la gente wow las vacas son tan tan productivas que no dan litros dan galones wow la miel destila por todo lado es una tierra tenía razón Dios es que Dios siempre tiene razón hermano cuando Dios dice que algo es así téngalo por seguro que es así gloria a Dios y todo el pueblo me imagino yo wow ya pero vino el pero había unos gigantones ahí me imagino que hicieron gigantones yo me imagino todo el pueblo que nosotros parecíamos como grillos como langostitas o sea que nos pueden aplastar y el ánimo que tenía el pueblo había dos llamados uno sube y otro calep que dijeron no no como que no 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 si podemos subamos los comeremos como pan esa es la gente que Dios necesita esa es la gente que Dios anda buscando como que no se puede hermanos mire mire cuantos creen que la iglesia necesita más poder ese es el problema están equivocados cuantos creen hermano ángel usted cree que hay poder en la sangre de Cristo amén usted cree que hay poder en la palabra amén usted cree que hay poder en el Espíritu Santo es poder usted cree que hay poder en la palabra amén cuantos lo creen entonces que más poder necesita la iglesia no necesita más poder la iglesia tiene el poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo usted no tiene cualquier cosa Juan lo dijo vosotros tenéis la unción del Santo usted tiene el poder del Padre del Hijo del Espíritu Santo la iglesia no necesita más poder lo que la iglesia necesita es usar lo que Dios le ha dado y poner al diablo en su lugar una vez yo iba por la autopista y veo a un viejito hermanos con uniforme de oficial de tránsito pero ya él se ve que ya está pensionado retirado pero a don se pone el uniforme y le gusta ir a cooperar y ayudar y está la autopista viejito delgadito yo le calculo que unos 70 y pico y el pico como de Tucán gloria al Señor y viene un camión un trailer no sé como lo dicen aquí un trailer grande viene con placas creo que era de Guatemala no sé que venía muy rápido y el viejito donde lo ve se para al frente yo estoy viendo todo eso yo dije ese viejito cualquiera con ese furgón le pasa por encima y queda hecho aplanado pero el trailero cuando vio al viejito ahí pegó un frenazo y paró y yo dije aquí estoy aprendiendo algo dije yo ese viejito de 70 y pico delgado con más de una arruga se paró y detuvo a ese trailer que venía como a 120 diablos por hora como es posible la autoridad que tenía el viejito la autoridad del uniforme así mismo el creyente que tiene la sangre de Cristo y la unción del Santo Espíritu tiene autoridad para frenar al diablo y decirle hasta aquí llegas con mi casa hasta aquí llegas en mi trabajo hasta aquí llegas en el ministerio diablo hasta aquí llegas levante una mano y dale gloria a Dios a su nombre sea la gloria no no podremos regresémonos volvámonos a Egipto increíble la mayoría decidió darle la espalda estando en la misma frontera regresaron de nuevo a Egipto sólo sólo que nunca llegaron a Egipto pero tampoco entraron a la tierra prometida ni promesa ni Egipto perecieron en el desierto y eso le ocurre a todo aquel que le da la espalda a la promesa no llega nunca al mundo porque no calza en el mundo pero tampoco entra en la promesa en el reposo en la bendición del Dios Todopoderoso y perece en el desierto hermanos dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que muera por eso el mensaje de hoy está titulado tan cerca pero perdidos lo peor que le puede ocurrir a un hombre a una mujer a un joven a un niño y por qué no a un ministro también sea rico sea pobre famoso o desconocido profesional o no profesional letrado o indocto lo peor que le puede pasar es entrar a una eternidad sin Dios y sin esperanza hermanos Hebreos 9 27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio voy a profetizarles en esta noche y no les va a gustar si Cristo se retarda un poquito que no lo creo pero si se retarda un poquito le profetizo que de aquí a 100 años todos los que estamos aquí vamos a estar muertos se fueron los amenes ay pastor ahora si echaste a perder el sermón también que iba es que es una realidad nadie es tan bello nadie es tan elocuente nadie tiene una tanta grande personalidad como para escaparse de la muerte hermanos si Cristo tarda su venida un poquito de aquí a 100 años todos vamos a estar viendo margaritas debajo de la tierra hermanos amigo hermanos que estás descarriado aquí en el templo o a través del canal déjame decirte no te atrevas a entrar a la eternidad sin Dios sin arreglar cuentas con el Señor ya estamos en la frontera Jesús dijo cuando veáis estas cosas erguidos levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cercana déjeme contarle un testimonio ya voy a terminar ya estamos bien no por los del canal que sufren conmigo ya casi casi termino casi estaba predicando en Puerto Limón Costa Rica en una iglesia nuestra donde pastorea reverendo Juan Castillo compañero y amigo de milicia y estoy predicando la palabra y yo veo allá atrás a una joven que pasa llorando todo el culto cuando hago el llamado pasan las vidas a aceptar a Cristo pero ella se quedó ella se quedó entonces el Espíritu de Dios me movió y yo salí salí del altar y llegué y llegué hasta donde estaba ella y le dije muchacha quieres aceptar a Cristo y me dice si yo quiero pero no estoy preparada y yo le dije estas palabras no hay nada que tú puedas hacer para prepararte tienes que venir a Cristo tal y como estás el Señor entra Él te ayuda lleva una escoba y te barre por dentro y te hace nueva criatura para la gloria de su nombre una joven muy hermosa blanca rubia ojos verdes 23 años de edad y tenía 6 meses de casada apenas le insistí un poco más me dijo no no yo quiero pero y llorando pero no estoy preparada más adelante le volví a insistir un poquito y nada bueno ya volví al altar y oré por las almas al día siguiente hermano Andrés viene ella otra vez solo que ahora se sentó en la primer banca yo cuando la vi me alegré y dije hoy va a aceptar a Cristo ¿cuántos dicen amén? prediqué la palabra y ella otra vez llorando hice el llamado y pasaron adelante las almas pero ella se quedó en la banca llorando volvió otra vez donde ella a decirle quieres aceptar a Cristo y me dijo lo mismo no estoy preparada más adelante y lloraba es la cosa que no puedo entender si yo hubiera sabido pero no soy Dios si yo hubiera sabido que a ella le quedaban tres días de vida si yo hubiera sabido que tres días después de esa noche iba a tener un accidente iba a morir yo creo que yo lo hubiera sacudido la agarro y le digo muchacha despierta te quedan tres días de vida pero yo no soy Dios yo no sé todas las cosas el sentir que Dios me puso y el insistirle después entendí por qué pero yo no sabía en ese momento y que terrible no acepto a Cristo tres días después viene en una bicicleta ella viene de hacer un mandado va a comprar no sé qué y venía en la bicicleta y no vio un hueco en la calle se metió la llanta en el hueco y perdió el balance y cayó se golpeó el cráneo en el pavimento entró en coma inmediatamente y murió hermanos tan cerca pero perdidos estuvo a cinco pasos si acaso a cinco pasos uno, dos, tres tal vez cuatro pasos de la salvación estuvo a cinco pasos del altar oyó la palabra vio la gloria de Dios moverse vio almas que se convirtieron sintió el Espíritu Santo que la tocó lloró pero no tomó la decisión salió sin Cristo y pasó una eternidad sin Dios sin esperanza hermano querido no quiero golpear su conciencia teológica o religiosa pero también como pastor tengo que hablar la verdad si usted se muere sin Cristo aunque haya estado muy cerca aunque haya estado en la frontera usted no se va al cielo aunque le prendan nueve misas aunque le prendan velitas aunque paguen limosnas nadie lo saca del purgatorio porque el purgatorio no existe o cielo o infierno no hay otra por eso hay que prepararse para nuestro encuentro con Dios pregunto en esta noche ¿cuántos de ustedes me pueden garantizar que mañana van a estar vivos? esa muchacha 23 años de edad el 12 de mayo de 1961 a las 5 de la mañana mi papá entró al cuarto me dio un beso en la frente le dio un beso a mi otro hermanito Manuel Antonio se despidió de mi mamá mamaya como le decimos cariñosamente que Dios la bendiga si nos está escuchando que es lo más seguro gloria al Señor se despidió de mi otro hermanito que apenas tenía un año o meses de nacido se montó en su avión despegó del aeropuerto La Sabana Costa Rica en aquel entonces 27 años de edad y lamentablemente chocaron contra un volcán y mi papá murió a los 27 años de edad yo quedé huérfano de padre cuando tenía apenas 6 años de edad quien piensa morirse a los 23 años a los 23 como murió esa muchacha quien piensa morirse a los 27 como murió mi papá nadie nadie es que la muerte a veces avisa pero a veces llega sin avisar por eso por eso usted tiene que estar preparado porque no sabemos cuando nos van a tocar la puerta y yo no quisiera que usted se acuerde de este mensaje porque si usted muere sin Cristo o si el rapto ocurre esta noche y nos vamos de aquí usted va a estar oyendo este mensaje y se va a acordar del título de este mensaje tan cerca pero perdidos tan cerca pero perdidos y se va a acordar y estas palabras y este título va a retumbar en su mente por toda una eternidad pero sin Cristo tan cerca pero perdidos en el nuevo testamento hay varios ejemplos pero no hay tiempo para mencionar solo los menciono así rapidito tres de ellos voy a hablar nada más así por encimita uno de ellos Herodes Herodes oía Juan el Bautista y dice Marcos 6 20 que el temía Juan respetaba Juan escuchaba Juan con gozo dice la versión antigua King James que el hacía cosas después de oír a Juan como que lo sacudía el mensaje de Juan y el iba y hacía cosas pero después seguían lo mismo y después más bien mandó a decapitar a Juan el Bautista tan cerca pero perdidos y que me dicen de Pilato Pilato tuvo nada más ni menos que al rey de los reyes al hijo del Dios viviente hecho carne lo tuvo en su oficina al frente y le preguntó que es la verdad y todavía la esposa le dijo no tengas nada con este hombre este hombre es justo yo he tenido sueños no hizo caso se lavó las manos y a él también hay que decirle Pilato tan cerca que estuviste Dios te trajo al hijo de Dios a tu propia oficina y te lavaste las manos miserable y ahora estás lavándote las manos en el infierno tan cerca Pilato seguro le está diciendo eso tan cerca que estuve lo tuve al frente pero estoy perdido y que me dicen del rey Agripa cuando Pablo comienza a predicarle allá en Hechos 26 y está Pablo predicando y Agripa se sacude y dice Agripa por poco por poco me persuades a serme cristiano por poco pero tampoco dio el paso tan cerca pero perdidos y yo le pregunto a usted en esta noche te vas a ir sin Cristo o vas a aceptar a Cristo la decisión es tuya porque la invitación está hecha en esta noche usted que está descarriado vuelva a Cristo usted que nunca ha tenido un encuentro con el Señor acéptelo hoy porque mañana no sabemos que puede pasar nos ponemos de pie por favor por favor no pase nadie por favor por los momentos por favor listen to me escúchenme quiero hacer un llamado porque aquí el espacio es muy pequeño y este templo no cabe la gente yo quiero llamar a los amigos el mensaje es evangelístico aunque sacude a la iglesia también pero quiero llamar al amigo quiero llamar a la amiga que tal vez está tan cerca hoy y no queremos que se pierda quiero llamar a aquel que está apartado que se ha descarriado que se enfrió y está ahora en el mundo pero que está hoy aquí Dios te llama en esta noche amigo ven el Señor te llama venga al amigo mire démosle un aplauso mire que bella cosecha aquí viene una vida preciosa aquí viene otra una jovencita aquí viene un varón llorando aquí viene una mujer llorando ahí viene otro ahí viene otro un caballero otra dama más fuerte el aplauso diga alabando a Dios allá arriba le damos tiempo si hay algún amigo algún hermano descarriado venga baje venga y una hacia este grupo reconcílete con Dios mientras cantamos un cántico un cántico un cántico abrazo yo un cántico